Y hoy pues nos toca la segunda reunión en esta entrega de beneficios de apoyo para la gente de Cabo San Lucas que muy seguramente van a emprender un negocio con la buena voluntad del Profelex y de los compañeros regidores que hacen posible que este recurso llegue a través de la Dirección de Atención Ciudadana para beneficio de todos ustedes, de la gente aquí de Cabo San Lucas. Miércoles con miércoles, de lunes a viernes, de lunes a domingo, siempre hay beneficios en Cabo San Lucas de una u otra manera. Hay que trabajar y cuidar este recurso y en este caso este apoyo quienes hoy van a recibir un carrito de hot dog o lo que vayan a recibir, que sea para de verdad para usarlos, no para venderlos. Sé que no van a hacer mal uso de ellos, todo lo contrario. La idea es que se vayan beneficiando poco a poco, que la economía familiar pues siga siendo sustentable y pues que de esa manera puedan sacar adelante a su familia. La idea de este gobierno es realmente servir con un sentido humano. Pero ustedes también a la par, pues ayúdenlos a ayudarle. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues aprovechar este beneficio que el gobierno hoy les da.